Yo no quisiera hablar más de estos temas, pero la gente sigue cuestionándome sobre mis creencias, si las tengo o no las tengo. Y creo que las personas que visitan mi blog y mi canal en YouTube deben de estar un poquito saturados sobre el tema persistente de la espiritualidad y la religión. Bueno, ya vinieron por ahí de nuevo, después de haber visto uno de mis últimos videos, me dijeron que debería de ver la luz y que debo aceptar al Señor como mi salvador. Tuve que preguntar, ¿salvarme de qué? Porque la última vez que revisé a mí nadie me estaba buscando por crimen alguno. Aparentemente esto le hizo pensar un poco y cambiar la estrategia. Y entonces me dijo, no, tú debes de seguir al Señor, pues te vas a ganar el premio mayor si le sigues. Y le pregunto, ¿qué premio? ¿Cuántos millones hay envuelto en el premio ese? Porque de ser así, mañana renuncio a mi trabajo y le dedico ocho horas diarias de alabanza a mi nuevo jefe. Mi amigo me dijo, no, no, no es dinero. Digo, claro, yo debí de suponerlo porque ustedes saben que Dios no sabe manejar dinero, por eso pide dinero todo el tiempo en las iglesias y en todas partes y el diezmo y etcétera, etcétera. El tipo continúa, el premio es mejor, el premio es la vida eterna. Casi me caí de la silla, señores. ¿Vida eterna? ¡Mierda! ¿Y qué hay que hacer para que me saquen de esa rifa? Yo no quiero estar en ese sorteo, porque un premio así no lo quiero yo, ni de relajo. Este señor abre los ojos como sorprendido y estupefacto me pregunta, ¿y tú entiendes lo que es vida eterna? Yo le digo, pero claro, vivir por los siglos de los siglos, amén. Y entonces me dice, ¿y cómo puedes tú rechazar algo tan grande como eso? Es un regalo que no tiene precio. Las cosas como estas uno solo puede reír. Mire, mi querido amigo, si existiera la eternidad, yo creo, estoy casi convencido que fomentaría la irresponsabilidad. Puedo que se puede hacer de todo sin temor a consecuencias. Nadie te puede matar o no te puede morir, es eterno, ¿verdad? Un mundo así viviría en el caos. Además, vivir eternamente, más que un premio, es una tortura. Porque se imaginan ustedes cómo se sentirían después de dos millones de años, cuando la raza haya evolucionado varias veces y ustedes tengan que todavía un cuerpo con un modelo obsoleto que no ha evolucionado, o haciendo fila para ir a votar en unas elecciones en el año 901.010, para elegir un nuevo presidente, qué sé yo. Vivir tanto jarta, por Dios. Les recomiendo aceptar su mortalidad, sobrepasar su miedo a la muerte y empezar a vivir la única vida que tiene, y no despediciarla creyendo en fantasma, espíritu y demás hierbas aromáticas. Nuestro tiempo en esta tierra es finito. Esa realidad le da a nuestra vida sentido, propósito y urgencia. La muerte no da sentido. ¿Qué necesidad hay de hacer algo si de todas maneras tenemos la eternidad para vivir? Nos da propósito, una razón o meta que lograr antes de morir. Además, nos da la urgencia para hacer lo que debemos o tenemos que hacer antes que se acaben nuestros días. Ustedes ven, esto para mí es un problema. Yo no quiero ser alguien que refuta la fe verdadera que tienen cierta gente. Ni tampoco quiero ser un predicador o convertidor. No quiero que nadie me siga tampoco. Que cada quien piense con su propio sexo. Yo solo deseo que me dejen ser.